¿Conoces la app BarScout? Sigue sus sencillos pasos y registra las variedades de papitas de tu comunidad. Primer paso, instala la app en tu celular o tableta. Busca BarScout en Google Play o App Store e instálalo en tu celular. Segundo paso, regístrate. Usa el botón registrarse, completa la dirección de correo electrónico y crea una contraseña. También puedes acceder con una cuenta de Google o Apple. Tercer paso, ingresa a tu aplicación BarScout. Acepta el uso del GPS. Llena la información que te solicitan en las casillas. Usa tu primer nombre, primer apellido y nombre de tu colegio para crear tu usuario. Luego elige el modo marcar y ya puedes participar. Recuerda que puedes hacer uso del aplicativo sin conexión a internet. Cuarto paso, inicia el registro de las variedades de papas de tu comunidad. En la ventana agregar con el signo más, puedes añadir imágenes. Si el nombre de la variedad existe, búscala en la lista. Si la variedad no existe, asígnale un nombre y dale check. En comentarios agrega el nombre de tu colegio. Registra el nombre del agricultor y sus datos. Estos quedarán pregrabados. Ya podemos marcar check. Ahora ya ha sido registrado. Registra la mayor cantidad de papitas y participa del concurso nacional Guardianes de las Papas Nativas.